Domingo por la tarde Los ojos de fracaso total Con ganas de llorar Con ganas de dejarlo todo Los whiskeys con naranja Y unas patatas fritas Para reírnos de lo perra que es la vida Dan el mundial en la tele del bar España vuelve a casa Yo juego al fútbol y contigo Sinceramente da lo mismo Importar a quien pierde o gana Si nunca nos jugamos nada No, no, no 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 Tú miras pa' fuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu calle Y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe granda Y con las marcas de tus labios que quedan y en los cristales De ese vaso que tu bebé que se mueve Cuando sabes que tú vas a dar un sorbito con Un gesto tan suave que parece que lo me ensayas Y me sabe tan grande si yo suelo caminar Solo me abraza ese día si me gusta disfrutar Cuando las noches o el día no es que sea súper mal Es que me gusta la vida Tanta no bailar las cosas más pequeñas Tanta no bailar las cosas más pequeñas Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel Sangra porque no te puedo ver Sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver Rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero Aún me queda tu recuerdo Embarcado entre tu espejo De mañana me levanto y rezo a Dios que no esté en medio , por lo tanto me des 전avozший Adiós 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 ¡Gracias! 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 Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar guitarra, me gusta sucker ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, ahora, dale al pay, dale al pay. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Es un secreto, no se lo diga a nadie. Y todo empezar probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Es un secreto, no se lo diga a nadie. No fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate. Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire. Y pasa cuando estamos camino de la frontera. Y ahora, pobrecita, cansada, la vida queda como no voy a alcanzarlo si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr. Improvisemos un guión definitivo, que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar y suena bien, parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos, algo sobraba cuando echamos la bola.